Música Esto que tenemos aquí enfrente es el elevador de Santa Justa Música 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 Este es el arco del triunfo de la Rúa Augusta. Su construcción comenzó en 1862 como parte del proyecto de celebración del renacimiento de la ciudad tras el devastador terremoto de 1755, que se estima tuvo una magnitud de entre 8.7 a 9 grados. El terremoto fue sucedido por un tsunami y un incendio, que causaron la destrucción total de Lisboa. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. En la parte superior del arco se puede leer la inscripción en latín, virtutivus maiorum, las virtudes de los más grandes. Es un homenaje a los grandes valores de la patria. Hoy en día se puede subir a la cima del arco por un precio de 3 euros. O como en toda ciudad turística, Lisboa cuenta con su Lisboa Card, que incluye algunos monumentos y puntos de interés, incluyendo el arco, además del transporte público. Esto que tenemos aquí enfrente es el elevador de Santa Justa. Mide 45 metros de alto y fue diseñado originalmente para conectar al barrio de La Baixa, que es este barrio en el que estamos aquí, abajo, y el barrio del Chiado, que está completamente arriba en una colina. Como ya te conté, Lisboa es una ciudad colinuda, lo que hace que un barrio esté completamente aquí abajo y el otro esté completamente arriba en la colina. Fue inaugurado en 1902 e inicialmente funcionaba a vapor, pero después de unos años ya le cambiaron los motores a motores eléctricos. Se dice que la vista hasta acá arriba del elevador es de la mejor vista en Lisboa, pero subirse al elevador nada más literalmente para que te suba aquí, cuesta 5 euros con 30 centavos y a mi parecer habiendo tantos miradores en Lisboa gratis, creo que no vale la pena pagarlos, pero bueno, ya será tu decisión. Este de aquí es el puente por donde te atraviesas al barrio del Chiado. Mira, ahí va. Buenos días, muchachos y muchachas. El día de hoy yo voy a ser su guía turística. Hola, me llamo Renata y los voy a guiar por esta plaza, la Plaza Rocío. Así que síguenme de este lado, por favor. Esta plaza ha presenciado de todo, desde festivales, carreras de caballos, espectáculos, hasta incluso revueltas y ejecuciones en tiempo de la Inquisición. De hecho, acá de este lado tenemos el Teatro Nacional, que antes de ser Teatro Nacional fue la sede de la Inquisición por tres siglos, hasta que el edificio sufrió un incendio y lo destruyó completamente. Y es cuando se inició la construcción del teatro como tal, del teatro que vemos ahora. Que en mi opinión es un mucho mejor uso del espacio, pero el destino y yo no opinamos lo mismo. Porque el edificio sufrió un segundo incendio y tuvieron que, una vez más, reconstruirlo y reinaugurarlo. Y ahora sí es el teatro que vemos hoy en día. Oficialmente, la plaza se llama Don Pedro IV, pero se le ha quedado el nombre de Plaza Rocio, ya que Rocio significa espacio común, que es precisamente lo que esta plaza ha sido por siglos. Los detalles más característicos de la Plaza Rocio son sus dos fuentes de estilo barroco importadas desde Francia, una a cada extremo de la plaza, y su impresionante suelo de baldosas blancas y negras que forman un mosaico de ondas. Ahora, de este lado, al ladito del Teatro Nacional, tenemos la estación ferroviaria de Lisboa, que fue construida en 1884 y hasta la fecha todavía sirve como estación de trenes, pues ir aquí y tomar un tren. De aquí puedes llegar a Sinatra y a otros lugarcitos de Portugal. Yo creo que lo más curioso de la estación ferroviaria son los techos de hierro forjado, que es una obra de Gustave Eiffel, ya saben, el don que construyó la Torre Eiffel. Y algo así que construyó la Torre Eiffel, porque de hecho hay una historia bastante curiosa sobre quién construyó o quién no construyó la Torre Eiffel. Porque a ver, sí, Eiffel fue quien construyó, por así decirlo, la Torre Eiffel, pero para empezar, él no fue quien la diseñó, pues ni siquiera creía en el proyecto desde un inicio. Fue hasta que se le presentó el proyecto terminado y definido, que dijo, ah, mira, como que sí se puede hacer la Torre, como que no está tan imposible como pensaba. Dijo, ah, bueno, ok, sí le entró, vamos a hacer la Torre, y así fue como se llevó todo el crédito. Que a ver, no te estoy diciendo que Eiffel no fuera brillante, o sea, claro que lo era. Pero sí creo que se le atribuye todo el crédito a él, cuando hubo muchas mentes brillantes trabajando en el proyecto, incluso desde antes que él. Como el ingeniero Steve Sovest, Emil Nugier y Maurice, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero te lo pongo aquí. Bueno, hasta aquí mi debate del día de hoy. Hay muchas opiniones acerca de esto, así que si tú tienes una opinión diferente o algo que comentar sobre el tema, ponmelo aquí abajo. Se me hace algo muy interesante, que Eiffel es un hombre tan reconocido mundialmente, y pues todos los ingenieros y todas las mentes brillantes que hubo detrás de este proyecto tan grande como la Torre Eiffel, ¿no? Entonces sí, ponme aquí abajo, ¿tú qué opinas? Ahora sí, ya hemos terminado con el tour de la Plaza Rocio. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, compañeros? Sí. ¿Qué? ¿Qué significan esas fuentes? No lo sé, no lo sé. ¿Tú sabes qué significan? No, por eso te pregunto. No, yo tampoco sé. ¿Tú sabes qué significan? Si alguien sabe qué representan o algún detalle que tengan sobre las fuentes, pónmelo aquí abajo. Ahora para nuestro siguiente acto. Emilio va a probar esta bebida alcohólica, que al parecer es muy famosa aquí en Lisboa. Se llama Epineira. Ok, básicamente es una bebida hecha de cerezas fermentadas, brandy, azúcar y canela. A ver, a ver qué tal. Salud. Se hace que está súper mega dulcísimo. Esta es la bebida como tal. Me parece que tiene unas cerezas ahí adentro. La verdad es que no se me antoja nada. Ahora vamos a probar unos pastelitos de bacalao con queso. Están muy prometedores. A ver, toma el tuyo. ¿Está rico o me lo tomo? Ah, es como. ¿Está rico? Sí. No, no. Estamos en el trambilla amarillo. Para subirnos al tranvía compramos esta tarjeta de transporte. Cuesta 6 euros 50. Dura por 24 horas y puedes usarla para el trambilla, para el metro, para el camión. Básicamente para todos los medios de transporte. ¿Qué opinas, churri? Es el ángel tranvía ¿Estás decepcionada? Sí, no Vamos Vamos Hay que validar la tarjetita Llegamos al monasterio de los Jerónimos Declarado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO en 1983 Esta impresionante construcción de estilo manuelino Fue terminada a finales del siglo XVI Y se construyó para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama Célebre navegante y explorador portugués Que destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos Que navegaron directamente desde Europa hasta la India La iglesia del monasterio es de una nave única Que cuenta con seis columnas talladas que parecen no tener fin Aquí podemos encontrar las tumbas de Vasco de Gama y Luis de Camoes Entrar a la iglesia es gratis Y el monasterio tiene un precio de 10 euros o gratis con la Lisboa Card Y el monasterio tiene un precio de 10 euros o gratis con la Lisboa Card Situada muy cerca al monasterio de los Jerónimos Nos encontramos a la Torre de Belén Construida entre 1515 y 1519 Su principal función era proteger la entrada al puerto Por lo que en la planta baja encontraremos 16 ventanas con cañones defensivos Con el tiempo se dejó de usar como defensa Y se convirtió en centro recaudador de impuestos e incluso prisión Al igual que el edificio vecino La Torre de Belén también fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 Y hoy en día es un símbolo de la ciudad La entrada tiene un costo de 6 euros o gratis con la Lisboa Card La Torre de Belén también fue declarada Patrimonio de la Universidad de Belén La Torre de Belén también fue declarada Patrimonio de la Universidad de Belén y with the winter comes yes the snow but I'm here at all and all my love don't worry about the cold just yet the trees haven't started to shed just feel the summer sun as you are Mario quise vivir a Estados Unidos con su novio yes ya le dijiste a tu mamá Mario no, 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 no aquí hay evidencia, aquí hay evidencia vamos a hacer pan tomate acá Mario está haciendo unas papas gratinadas se ve bien rico y yo no estoy haciendo nada y el novio de Mario Leo tiene una charola vacía aquí tampoco está haciendo nada somos los pillados somos los que no estamos haciendo nada i'm lying and i'm lying when i say i'm not afraid i'm afraid but i'm trying to shelter from pain no 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 no